Buenos días Venezuela, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, 2 de la mañana, viernes 19 de agosto, en compañía del personal del Instituto Venezolano de Seguro Social, de la viceministra Juliana Ramos. Nos encontramos aquí recibiendo el tercer despacho de los insumos, medicamentos y equipamiento que se requieren para garantizar el programa de diálisis renal de Venezuela. Aquí tenemos en este momento dializadores pediátricos, líneas, heparina, fístulas, así como el resto de los componentes que se requieren de forma diaria para garantizar la salud de los programas de hemodiálisis de Venezuela. En especial queremos hacer un llamado a los pacientes de hemodiálisis, que tengan la tranquilidad, que por instrucciones del presidente Nicolás, de forma inmediata, se está haciendo la reposición de todos los insumos que fueron perdidos en este incendio provocado en el almacén de seguro social. A pesar de las sanciones que vive nuestro país, el gobierno bolivariano garantiza la salud del pueblo y llama a la tranquilidad, porque en este momento se está cumpliendo de forma permanente el programa de hemodiálisis en Venezuela. En este momento reportaban en Táchira, en Zulia, en el Tocuyo, que estaban recibiendo los inventarios necesarios para que cada paciente reciba su programa de hemodiálisis. Yo quisiera también compartir la palabra con la directora general de salud del Seguro Social, la doctora Milagros Montilla, nefrólogo, especialista en esta materia, para que también comparta con Venezuela todos los trabajos que estamos haciendo para garantizar la salud de nuestro pueblo.